a ver como dice como dice Yush a ver es que dice Yush que se pasa algo por ahí detrás exacto vale, a ver lo primero de todo bueno, voy a poner la lista que vamos a jugar ¿cuánta gente hay viendo? ¿nadie? no sé, creo que aún de momento no es que eso creo que se ve por aquí ¿no? ahí no, ahí abajo pero es que estos son visualizaciones totales no sé no sé, ¿estás viendo a la Jeter? sí, a ver vale, ya tenemos aquí a Cristian vamos a poner un momento la lista mientras nos preparamos ¿es la misma? eh, sí ¿por qué no cambia nada? ¿te gusta así? sí, creo que es bastante sólida tú sí que eres sólida muy sólida a ver vamos a esto un poco así pues saludos desde Argentina buenas Agustín Centrallas hola Agustín joder, Argentina ¿qué hora es en Argentina ahora? ¿qué diferencia de horario nos llevamos? pues 6 o 7 horas, ¿no? no lo sé porque con Estados Unidos sé que a una de las costas creo que son 6 horas pues con Argentina depende de donde esté, ¿no? ya igual solo tiene un horario no sé, a ver ahora que nos diga 6 o 7 nos habéis pillado aquí que hemos empezado un poco tarde porque estábamos cenando de hecho de hecho alguno no ha terminado todavía no, a ver las 6 y cuarto las 6 y cuarto o sea, sé 4, 10 solo 4 horas mira creo que Alex del 89 te conoce mucho vale, a ver vamos a primero a pasarle los tics a un amigo y empezamos, ¿vale? ojilo, si ya tiene aquí cartas súper raras no sé no sé de qué tiene un academic ruins pues no lo sé neta nada como ven a crisis control con face venga Santiago tú eres el experto de los dos en control hombre, pues yo lo jugaría yo no jugaría a crisis control pero vamos he jugado a crisis control y me gustaba pero pues la jugué y salí 4 también cuarto de cuántos porque si estaba y 5 a ver que yo que sé nos tienes que dar más datos Agustín claro la baraja no está mal pero no es el 1 ni el 2 si quieres jugar control hay 10 no puedes pero vamos que a mí me gustaba a crisis vale, a ver eh perdí contra el experto pero sí, mientras se prepara Cristian bueno, ya sabéis que hoy íbamos a vamos a hacer un exterminio un poco especial porque siempre ¿qué pone? despírate te pones cabras siempre cuando a lo mejor me han preguntado eso de a lo mejor algún consejo para mejorar siempre digo que tratarte de juntar con gente mejor mejor de que tú así que nos aplicamos el cuento y hablamos con Cristian Cristian Ortiz que supongo que si sois de España lo conoceréis casi prácticamente todos porque el chico ganó el GP de Madrid hace poco tiempo hice también final en el GP de Copenhague juega que es mejor que tú no pasa nada juega muy bien Mother y juega muy bien Living End que es con el mazo yo creo al menos con el que yo lo conocí y con el que creo que empezó a hacer sus mejores resultados así que me dijo que una buena idea podía ser hacer un testeo que no sirviese a los dos pero simplemente retransmitirlo así que es lo que vamos a hacer hoy vamos a jugar Jun unas cuantas rondas contra Living End vamos a hacer rondas completas como si fueran rondas de torneo en plan dos o tres rondas según veamos que da de sí y luego queremos hacer un poco un Skype comentando pues conclusiones si hemos banquillado bien uno visto desde el punto de vista del otro cartas más relevantes en el Payring etcétera etcétera vale y bueno ya sabéis que podéis ir haciendo preguntas como siempre que estamos aquí los dos para responderlas además creo que hoy vamos bastante bien de de ¿cómo se llama? lo del Slag ¿no? Ah, Lag y cómo lo sabes porque antes he puesto un poco el volumen y me parecía que íbamos casi casi a la par en plan que igual no llegaban ni al medio medio minuto así que a ver si puede ser la comunicación más fluida que el otro día y nada esta es la lista se te ve ¿no? que no que es broma pero se te ve ¿no? hace falta vale espero que tenemos que ser importante este juego es cómodo al ver venga hay que cuidar la estrella no que sea que somos un equipo hombre vale y nada eso es la lista de siempre tampoco que vamos aquí a hacer la judiada de cambiar la lista para ir mejor contra el Ivinen es un Perín malo pero bueno se le puede ganar de base probablemente vamos a perder pues si a Cristian le sale bien vamos a perder la mayoría sí prácticamente pero bueno de Sides no tenemos cartas increíbles bueno a ver tenemos un par muy buenas como son el Rack2 Charmio que son un poco caras pero bueno vas metiendo bastantes cartas que al final van molestando y podemos ganar alguna partida mira tenemos aquí un admirador tuyo Santiago ya me he parado por la calle así que nada venga vamos a retar a Cristian y vamos a empezar el duelo ¿vale? venga retale a ver si está atento de magia a ver creo que esto se hacía así que va a invocar un neumonio ten cuidado Cristian Challenge Player seleccionamos el deck ¿qué dicen? un poquito más de izquierda que vamos en medio a ver así sí hola a todos bueno a Cris que lo conocemos mucho a Caerón a Caerón algún día lo voy a tener que traer de streaming porque porque está muy bueno se ha apuntado al gimnasio y se le está empezando a notar y queremos que todos seáis conscientes del cambio sí vamos a ajustar esto un poco por cierto quedamos con Cristian de que vamos a valorar las manos los keeps como sabiendo contra lo que jugamos ¿vale? porque si no ya sabéis que este tipo de mazos por ejemplo el Junt que es más más sí claro tenemos que valorar si esta mano puede ser buena contra Lilian la Zouzis es la única buena sí tenemos solo buena la Zouzis el Volt no vale para nada la Liliana no es gran cosa la Elfa parece que puede llegar muy tarde habría que intentar buscar al menos un bicho de coste 2 Agustín esta línea ha hecho excelente mano así que la jugamos contra Lilian sí Agustín esta mano no me parece muy buena contra Lilian así que vamos a tener que hacer Mulligan por lo menos a ver si se ve en 10 sí por lo menos vamos a hacer Mulligan a 6 buscando una mano buena bueno pues mira esta no la vamos a tener que quedar descarte tarmo por lo menos sí porque tenemos descarte tarmo tampoco podemos ir a 4 esto que hacemos que quiere solo el 100 solo queremos quiero el 100 el confidento más descartes pues tira abajo si no que vas a jugar ningún coste 3 vale vamos a salir de empezamos igual sí Mulligan a 6 le dolen menos el Mulligan bueno vale vamos a empezar ok nos había ganado el dado sí nos había ganado el dado a ver venga sí estaba leyendo a ver si uy mira una de las que queríamos tú puedes jugar bien para qué cojones queremos la tercera tierra si la Liliana es muy mala si la Liliana y el Fatal Push las que son cartas que no si bueno está ya que parece un puto tronista vale a ver tenemos aquí el ciclador hombre si no si las tierras las tiene las tierras las tiene el Simian solo tiene un ciclador también es un poco tentado quitar el ciclador ¿no? hacer turno 2 confidente e intentar ganar por ahí o qué ojito y que no robe nada ¿no? sí o que por lo menos igual tarde un poco va a encontrarse la cascada eso como lo veis creo que vamos a hacer esa ¿no? sí vale ¿te parece? a ver el fulminator en teoría que el fulminator da igual que va a sobrar de tierras que tiene esto es para qué quiere ay bueno lo que no hemos contado que no nos hace fulminator al 2 para qué quieres más tierras joder Santi tú estás para esto que no te haces fulminator al 2 que va a pensar que tienes muchas tierras a ver vamos a confiar en que Cristian que no está viendo el stream no te preocupes bueno de momento está fecheando aquí nos hemos equivocado claro que es que yo no he contado con que el fulminator no lo contaba al 1 nada muy bien somos unos maestros no pasa nada ahí lo tienes bueno lo bueno es que es humano bueno tenemos que robar la tierra claro empezamos bien el streaming chicos que es otro turno para robarte la tierra si pero si no no la robamos que la liga está tan macabra ay mira ahora teníamos el 100 joder que mal hemos jugado esta Cristian se me va a reír primer misplay 11-11 pues esta sí esta si hubiéramos hecho bien el descarte habría que haber quitado el fulminator eh mira que lo he dicho habría que quitar el fulminator si bueno no tiene nada no pero es que nos van a empezar a caer ah mira suspendió el living end vale ay que mala suerte bueno pues tenemos un plan B que es empezar a tirar unos bichos al cementerio además no sé si deberíamos jugar sabiendo la lista de Cristian claro yo me la sé sé que no lleva las macabras así que puede ser un plan empezarnos a tirar bichos al cementerio aunque seguramente él podrá poner más bichos que nosotros porque tirando uno por turno si es que ya te va a bajar bichos ¿no? con 5 manas si bueno eso tiene una carta no te puede bajar muchos bichos no pero bueno pues nada por los aires si señor si vamos a empezarnos a tirar los bichos más gordos a ver que más habéis comentado mira crack zaragoza si Manu está bastante cachas bueno pues nada oye nos vamos a seguir tirando bichos está ciclando más que él o si estamos ciclando más que el living end y sin pagar mana descartaremos el oce que te da la mano oye ozaerón si la verdad que has acertado si aquí a ver bueno hermanos si joder esta partida yo creo que si lo hemos jugado bien o sea el fallo ha sido que hemos descartado el el ciclado pero claro no contábamos con que nos caía el mago al 2 y el mago al 2 así que nos molestaba creo que si lo hubiéramos quitado el mago esta partida no no la teníamos tan mal ¿no? bueno aquí es que no puedo hacer nada porque si me gustaría matarle el fulminator para que creciesen las cosas pero si me va a vetar una tierra aquí creo que no hacemos nada ¿no? no a ver si nos robamos otra fetch para poder tirar por ejemplo un bolt si mira vaya justo lo que necesitábamos bueno pues nada pasaremos turno hostia muy bien macho muy perdido la vida quieres jugar V un amigo mío jugó V en el GP de Madrid y Zadrok 1-3 no juegues V control juega más de duro si quieres jugar control no sé U-White es el mejor ¿no? ojo Sky yo sí supongo que a mí U-White me gusta bastante la verdad U-R y atracar con las lunas sí depende un poco del estilo que te guste si te gusta jugar control jugar en el turno del rival deberías jugar Brechas me gusta mucho porque tienes es un deck de control que al final tiene el plan de combat y si te gusta jugar más en plan sorcery pues U-White U-White control está muy bien vale aquí no hay ningún truco que nos pueda matar el Tarmu más uno más cero con la cascada no pero bueno no sí o igual no no lo sé bueno pero si hace eso él no tiene bichos hombre ya tiene tres bichos no digo en el cementerio si hace una cascada hola Fabricios hola hola y sí no sé quién lo decía antes por allí pero lo he leído antes vale mira sí lo que hablábamos pues supongo que tendrá bichos para ciclar claro lo que ahora ahora es no no tiene bichos en el cementerio claro lo que ahora es que saldrá la cascada pero simplemente no la casteará ¿no? claro no casteará el livinen vale o sea has beneficiado tú la pondré al fondo y ya está vale pero con instantáneo crece nuestro Tarmu ¿no? no lo sé cuenta a ver 1, 2, 3 4 y 5 será un 4, 5 no, no solo ahí así con instantáneo 4, 5 sí no sé si Cristian tiene algún truco o ha patinado aquí igual aquí a mandar bichos al cementerio no lo sé no me creo que lo haya liado ya es un poco raro que Cristian se haya equivocado en esto igual te hace ahora Fulm y a la Feds sí tendrá un plan a un mono pues no sé pues eso es que se ha visto muy jodido sí pues vamos a empezar a comer bichos ¿no? sí lo malo ah vale sí, sí nada buscamos básica y si nos robamos el tuit de la incapacidad a ver Gil puedes venir tú a ver qué tal lo haces invitada especial con su guante ay una tierra tampoco pedimos tanto no hace falta que nos robemos muchas pero llevamos unos cuantos turnos puedes pegar no, no es que no quiero pegar con el tarmo porque quiero bloquear claro nada vamos a vamos a seguir dequeándonos ¿y qué te tiras ahora? ¿otro tarmo? pues es que el tarmo no me lo quiero quitar porque si me robó la tierra lo quiero bajar estoy por tirarme el Confidan el Confidan supongo si no porque podríamos tirarnos la Liliana para que el tarmo crezca pero un 4 o 5 siempre podremos descartar luego ¿no? yo quitaría un bichos desde luego a ver ¿qué más nos contáis? nada interesante nada interesante ya te informo yo concéntrate en jugar y en hacer más del ridículo tienes razón oye pues no sé luego lo comentaré con Cristian vamos a intentar acordarnos pero creo que en esa jugada he hecho un misplay bueno que nosotros lo hemos hecho en el turno 1 o sea que no estamos criticando simplemente que creo que no contaba con el tarmo crecía a ver aquí que nos cae una garganta un molondro un molondro sí a ver oye no está nada mal 34 personas qué exitazo ¿qué ha hecho? ah ha suspendido un alivinen bueno pues vamos a ir a comiéndonos cosas o también va a dar partida más rara sí la verdad que esta partida está siendo muy extraña ¿y ahora qué haces? bajas la tierra y bajas el tarmo podemos hacer fatal pus al fulminator ¿no? buscando el pantano ¿no? sí vale y pegar hombre sí entiendo que la verdad que empezará a pegar algún día si nos robamos una tercera tierra pues los volts empezaron a ir a la cara ¿nos comemos ya el fulminator? o tenemos más miedo de lo que nos pueda ciclar no sé pegarle por los dos ¿no? sí sí eso seguro sí a ver si me bloqueo pero no te vas a comer nada ahora ¿no? pues sí por si se roba la casca y tal ya no sé en realidad siempre podría responder ya una carta ya la cosa es que si la haces ahora ¿sabes? ya nada ya nada no pero a ver lo que creo es que él tiene que mover ficha porque está divididas o sea tenemos letal ya pero tú solo tienes un verde ¿sabes? él te va a responder a que te lo coman y volverá a su bicho si ahora se lo ha robado tú ya te hubieras comido un bicho ya sí probablemente sí pero sabiendo que solo tiene una carta a la mano si es la cascada tampoco nos sale tan mal porque simplemente nos comeremos le caerá un fulminator y a nosotros nos caerán dos bichos ¿no? yo creo que ahora vamos a comer tiene otro bicho encima del fulminator y ha caído no que esto es la cascada ah es la cascada sí sí no tiene más bichos bueno yo creo que estamos muy bien joder increíble que ganemos esta partida sí has ganado ya él no puede remontar nuestro alto nivel de juego no se ha llevado a esta situación la verdad que a pesar del error él ha tenido el problema de que no de que no no ha enganchado muchos cicladores ya veis que nosotros hemos robado dos tierras pero es que él se ha robado siete y dos livinen y dos livinen que ha tenido que castar desde la mano esto es una partida típica ahora es letal ya la vuelta sí ahora es letal o sea que él tiene que mover ficha sí le salvaría las gargantas pero nada no ha valido mira y nos enseña la tercera livinen ha tenido muy mala suerte se ha robado las tres sí bueno y eso al final la tira abajo cuando ha cascada ya hemos dicho que para ganar este pairing de base hace falta suerte íbamos a tener que tener mucha suerte que él la tuviese mala y eso es lo que ha pasado porque de normal es que nos gane él holi un montón de bris buenas tobores vamos ganando y Garabatus también hola jo Garabatus el otro día estuviste muy activo en el chat y es que no nos acordamos quién eras bueno es verdad que Santi no estaba yo no estaba pero si me puedes decir quién eres si no te importa es que me suena que nos lo dijiste y se me ha olvidado como tu nombre como tu nick no me dice nada de quién puede ser venga vamos a banquillar a ver vamos a meter la damnation vale porque nos vamos a meter la surgical para ver la idea a veces es que él tenga que tirar una livinen muy temprana porque hagamos ocio confidental 2 y el plan de la surgical está allí pero claro el plan de la surgical no es tan bueno si luego no podemos reiniciar la mesa entonces la damnation entra entra la dures otro descarte adicional entra en las collective brutality que van a entrar tanto en modo descarte como en modo de que de podernos descartar algún bicho porque sabemos que no lleva no lleva hadas no lo que lleva son cuatro líneas que yo no sé si va a banquillar contra mí luego hay que meter el ragdochar es muy bueno e inesperado él sabe la lista pero esto puede pillar por sorpresa ante un oponente que no lo sepa el hunchar por lo mismo los fulminators me gustan para hacer el mismo juego que él el kitchen fix es otro buen bicho y hasta creo que vamos a meter la liliana de las hope y vamos a quitar las lilianas del velo no me gustan aunque contra cristian son un poco mejores porque no lleva hadas la de las hope la de las hope la de la dejo para decarte a ti misma y porque nos podemos recuperar un 11 que nos mate rápido con la garganta o algo de eso si es que quita cuatro cartas el de cae es muy malo los volts los volts si yo creo que esto es así vamos a ordenar a ver que opináis ¿veis algo que consideréis que el razonamiento no es bueno? igual no da tiempo para cambiarlo ahora pero para la segunda partida si que vamos a leer todos los comentarios así que si hay algo que pensáis que es mejor de lo que hemos quitado pues nos decís la elfa es que por cuatro bajar un 3-2 prisa tampoco me no me mata vamos a submitear no se nos vaya a pasar yo creo que está bien si a ver ya os digo contra cristian igual es valorable dejarnos las lilianas del velo por aquello de que podemos empezar a descartar pero es que él también se va a descartar bichos bueno a ver esta mano no lleva nada de hate pero creo que es una mano cuando es caerse con pino si yo creo que es una mano de quedar vale realmente hate 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 bueno bueno solo es el ragdoshar y el hunchar solo son dos la surical está bien pero ya te han tenido que combar una vez con lo cual yo creo que esta mano podemos intentar ver si ganamos con ella así que keep it además tenemos las básicas para que no nos duelan sus fulminators no sé la verdad es que la mano está bien venga vamos a verle la mano a ver con que juega cristian vaya vaya si dos cicladores una verdant dos verdant y un pantano hay mucho donde elegir las manos de livinen cambian bastante con los cicladores pero bueno de momento pues le quitamos un spell que podemos venga a ciclar primero vamos a ponerlo aquí para que lo veamos bien no nos ha dicho garabatus quién es quiere mantener el anonimato vale aquí podríamos hacer inquisición pero ha tenido solo dos robos yo creo que vale la pena correr un poco el riesgo y bajar un confidente ¿no? ¿qué opinas tú de ti? no hombre yo bajaría el confidente seguro ¿no? si es que es fácil que hagamos algo no podíamos hacer neutrales inquisición pero es que no avanzamos nada después de mi turno si si a ver Javito Zam espero que no no lo hemos comentado como parte de las reglas del testeo pero no seguro que Cristian no está mirando esto no sirve de nada claro y al final aquí lo que queremos es testear vale ha ciclado tiene seis cartas cuatro que no conocemos a ver si hay suerte y no nos cascadea ya pues no hay suerte vale pues palizote bueno ¿cuánto es el tarmo? cuatro cinco falta instantáneo bueno tres cuatro no hay perdón tres cuatro sí igual le tiramos una inquisición por verle no sé qué puede llevar bueno puede llevar otra cascada ¿qué quieres hacer inquisición el tarmo? sí ¿no? sí podemos hacer trito pero el trito es un tres tres que tampoco es relevante bloqueando nada mira claro tres cascadas ¿no? sí pues por lo menos nuestro tarmo es un cuatro cinco hay lo que nos lo matará pero bueno ¿qué llevaba? lleva sí perdón lleva las dos últimas no 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 sé este es bueno nos dice a ver que se ha robado uff sí que es bueno sí creo que llevaba has volcado hemos volcado eso seguro vale bueno pues nada ¿no? cuatro y tres cuatro y cuatro ocho nueve diez once nada tiene letal a la vuelta así que perdemos super easy living in master sí sí a ver ya habéis visto que en realidad una mano sin hate pero que era buena no nos ha valido porque la ha tenido cascada al tres con tres bichos ¿no? que los buenos han caído así que bueno igual hay que ser un poco más exigentes con las manos ¿qué te ríes? nada de ti ¿qué voy a decir? la mano era buena pero es que contra el living ¿eh? ¡ay! ¡qué pena! ves esta es muy grande joder esta es muy grande pero con una tierra sería muy buena porque tendríamos confidential 2 on the play que sí si mi abuela tuviera ruedas tiene razón muy grande no me dejan aquí explayarme muy grande joder hostia qué mierda chaval buen mierdote uff al buen mierdote ya ya sí sí por eso digo que no estaba bien estaba bien esta no sé es irnos a 5 realmente si nos robamos la tierra igual hay partida porque tenemos descarte confidente pero Kip Togares nos dice Kip yo creo que hay que arriesgar un poco porque es que tampoco nos podemos buscar una mano muchísimo mejor ya ¿no? tampoco es que se da la polla venga chicos que tenemos la tierra arriba a ver si así a por él hay que arriesgar a ver su mano ciclador fulminator ciclador garganta y violent outburst pues ahora hay que quitarle el violent ¿no? parece lógico si se lo tiene uno además vamos a hacer ya confiar 2 y lo bueno es que el confidente se salta a la garganta así que es bueno así venga pum pum a por él que es cobarde pobre nada que con cariño que ya lo sabe si 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 por eso nos la hemos quedado todos porque cuando tienes un mal pairing hay que arriesgar un poquito y siendo que la mano yo creo que está por encima de lo que podemos pedir como el ganas 6 venga confidente vale bueno que arriesgar tienes vale aquí el yo creo que él en cuanto se robe la cascada se va a obligarse a tirarla entonces vamos a bajar la fastland seguro vamos a pegar también en seguro por bajar el tarmo la lidiana dices si yo es que creo que si bajamos el tarmo o sea él va a tirar la cascada en cuanto se la robe se va a tirar la garganta esa claro entonces yo creo que el tarmo no tiene sentido bajarlo hay que bajar la lidiana de las hope y ahora lo que tenemos que pensar es si queremos dequear o si la queremos subir que consigues bajándola la lidiana y subiéndola bajándola conseguimos que igual caiga algún bicho y no nos lo recuperemos la tienda más suena nada de nada no lo único bueno de subir es que cuando él haga la cascada podremos hacer ya el menos 2 para recuperarnos un bicho pero claro tampoco sé cuánto mala tendremos porque nos va a petar de momento la vamos a bajar y la duda está si hacer el menos 2 o el subir ¿ves razonable las dos líneas o veis claramente una mejor que la otra? ¿tú qué opinas? yo creo que bajar es que subir bajar no consigues nada bajar y no recuperamos si cae algo si cae algo no recuperamos digo hombre claro que no venga pues vamos a bajar luego la subida es al turno siguiente además que igual nos ha robado la cascada uy que no que putada si él si que lo quiere recuperar hostia a ver esta es difícil gente del chat ¿nos recuperamos el ocio o no? porque si no tiene la cascada el ocio lo queremos en la mano al turno siguiente tienes ahí dos verdes al turno siguiente tenemos mucho verde bueno mucho tampoco aunque lo recuperas venga lo recuperamos es que el cementerio tampoco hace nada no y es que el ocio si que es un bicho que queremos en la mano porque si hubiese un termogoy el termogoy lo dejamos para que cuando entren los bichos tener un buen tocino delante pero es que el ocio cuando entre no va a haber bichos en el cementerio dice que tiene la garganta si tiene garganta pero tiene garganta pero cuenta que el ocio en cuanto entre se va a comer dos bichos entonces bueno tenemos un pulso así que si si nos vamos a comer bichos vamos a tener tener que estar atentos a eso que te avanzas ya a cascada no te preocupes vale si cae la cascada como nos esperábamos no se elimina a ver aquí arregla un montón de cartas yo creo que sabíamos hasta aquí creo vale solo tenía tres bichos si pensaba que había ciclado más ahora habrá que matarle los monstruos caravid no si y pasar turno si la mierda es que perdemos un maná por el camino si porque estamos 4 o 5 si el 100 no te lo va a matar si haces doble tarmo ya podemos hacer doble tarmo él lo obliga a pegar le matas un bicho él lo mata a otro con la garganta no si te pegará de 4 y 4 o 8 más lo que cicle puede ser bastante ya también hay un problema es que si hacemos el ato de la idmae igual él nos hace bueno a ver no está tan mal porque si si nos peta la ato de la idmae solo vamos a tener un verde pero también es verdad que si nosotros tenemos dos tarmos si no puedo pegar entonces yo creo que te da la lanza hacemos la toalla y no mejor si o sea doble tarmo vas a hacer si si doble tarmo y sube la liliana y subimos la liliana al 4-4 yo creo que me habrá combado en su turno Adrián porque no quería volverme a pasar turno por el cien o por el cien o por el cien o por el confidente no sé claro si si tuviéramos a Cristian también aquí pues podríamos ir ya vale porque tenías el confinio quería que te robaras hola Juanjo eh si hemos ganado la primera hemos perdido la segunda y esta es como la tercera partida vamos 1-1 si tienes aquí puesto competitivo del tenías que dar cambio eso ah si es una liga competitiva es verdad no estoy muy atento a esas cosas tengo aquí al al segundo que no me actualiza nada que mal que te haya dado el cuerpo aquí todo a ver que te va a bajar uy ah vale garganta desde la mano te mata el tarmo nos ha bajado la bueno esta Blumismar no puede estar aquí ya no tiene encicladores parece nos ha matado la liliana pero bien ahora ahora bajamos nuestro 12 cuántos bichos tiene tiene solo 1 joder pues entonces igual no te tiene bueno como te tiene que pegar con el 4-4 luego te vas a comer ¿no? si ahora a la vuelta si que podemos hacer pulso o algo ya y a lo mejor nos ponemos a pegar a ver como ataca el solo con ese ¿no? vale este no puede ser si ese no lo puedes bloquear vale y el 4-4 ese lo doy parar a un montón si tendrás que comer ¿no? si para el 4-4 con el tarmo y ya está si sigue teniendo el Fluminator en la mano y creo que la Berground esta la tiene también la garganta ya no y el Dreadshout de este Minotaur no lo sé no hombre pero no está ¿no? o sea en el cementerio no está y en el exilio no está así que lo tiene en la mano le conocemos 3 de 4 no lo tengo yo claro si si yo si que lo tengo claro si si no me fío seguro que esas 3 son 3 que no hemos visto nunca la vida que no hay que confiar a ver que hace él mira vale ya conocemos todas así que vamos a poder comer bichos tranquilamente vale pues nos damos Green Green y nos comemos dos bichos no estamos mal ¿eh? no de hecho ahora le va a caer un buen toñazo hay que hacer pulso tendrás que petar el 4-4 ese ¿no? si vamos a petar el 4-4 y yo creo que pegar ¿no? o el de espía el temor ese me da igual ese me da igual pues el 4-4 que es el bueno según tú tiene uno de ciclar si y lea Overground conocemos su mano a la perfección ahora le vas a ganar la ronda increíble que es una flor en el culo bueno a ver ya os he dicho que es un peri malo pero que al final se puede luchar si si yo creo que salvo ese primer error y encima hemos tenido la suerte de ganar la partida yo creo que esta la hemos jugado bien el turno este del doble tarmo ha sido un turno creo que era la buena vale ahora nos petará una tierra supongo que la Twilight Mire ah no claro la rabine para que la vuelta no le podamos pegar pues nada nos vamos a dar ya dos verdes y nos vamos a comer dos bichos y lo dicho tiene un ciclador en la mano y en Overground así que igual tiene que ciclar buscando la cascada no se muy bien cual es su plan la verdad porque a nosotros del cementerio nos entra un Confuida ni un Tarmogoy y a él nada a él nada de momento pero que va a 7 vidas ya por eso que no sé que plan tiene ahora veremos no lo sé sí a ver podíamos haber girado la rabine él le iba a petar igual y pero bueno sí era mejor girar la rabine sí 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 tenías que darte el handerezado el Overground para que si quería pitar la buena sí eso está mal hecho ha sido un poco el bicho se debe quedar mal bueno este bicho se pone contado en los negativos sí lo que pasa es que nosotros ya tenemos de tal a la vuelta esto no tiene nada de toque mortal ni nada no puedes apegar con todo tiene que parar ¿no? deja que entre el tarmo se va uno vale y Fulmi ¿no? es Fulmi ¿tú crees? si se lo tiene un bicho ¿no? o tiene dos tiene un ciclador y un Overground no digo en este mental ah uno no sé tienes un Texas un verde abierto y ya está ya pero vale pues no bajas el Fulmi si no quieres bajar a ver vamos a pensar nosotros lo intentamos pegar con un bicho para ganar esto ya vale y él al final tiene cinco manás si hace si empieza a ciclar a ciclar no nos va a bajar otro bicho y le vamos a ganar ¿no? bien bueno de hecho tenemos tres bichos porque tenemos la Rabine también y está dos así que yo creo que es más seguro simplemente pasar turno y ya está lo que pasa es que pues arrolar tres no te vas a girar ¿no? para hacer Rabine porque entonces te cicla, te cicla te tira la cascada ya a ver que imagino que has ganado pero te hace garganta te mata el tieno a ver que hace yo creo que lo va a ciclar porque bajar otro bicho a la mano creo que no le ayuda mucho tendrá que buscar lo que tú dices una garganta o un besguicin ¿no? mira este no lo conocíamos sigue teniendo un bicho a la mano que no lo muestra y yo creo que no me he equivocado yo yo creo que te has equivocado ah vale ahora lo vemos nada pero si no se encuentra nada vale te va a matar los bichos macho a ciclar ¿no? me los está haciendo bastante pequeños sí pero vamos de momento seguimos ganando la vuelta y nos ha bajado una Blooming Mars le queda una tierra vale tendrás que exiliar bichos sí a ver doble verde vamos a comernos este por si responde que es el mejor ahora nos vamos a comer bueno igual a lo mejor comerse el otro pero bueno da igual que como conocemos la última una de sus dos de la mano no nos puede hacer nada raro y ahora en teoría si pegamos ganamos ¿no? va a olvidar ¿no? sí ¿qué quieres pagar con la rabine? yo creo que la rabine es ganas seguro que se ha podido robar por dos manas nada ¿no? puede ser que no tenga una tierra en la mano y que tenga monofastada que no que sí que tiene la overrun vale pues entonces para entonces ya ganó sí yo creo que sí si me o cascada no cabrón que no que la mano tiene un overrun vale bueno pues hemos ganado la primera ronda de testeo contra el Iviner 2-1 no sé echamos un un poco lo que veáis la idea es echar 2-2-3 yo creo que 3 es un buen número para que más o menos nos hagamos una idea del pairing 2 igual es un poco poco pero vamos lo vamos viendo ya nos va a ir diciendo vamos a volver a retarle un poco de agua hay que hidratarse vale bueno mira esta mano nos ha vuelto a ganar el dado es una pena porque esta mano saliendo me gusta esto nos lo quedamos a ver es que en G1 solo queremos descarte que no lo tenemos confidente que lo tenemos y Oce que lo tenemos no no está he dicho lo tenemos ah pues no no lo tenemos la cosa es que tenemos dos tenemos confidente podemos hacer un mulligan la hacía un mulligan macho a ver si sale un cieno pero eso lo ves buscando el cieno yo lo haría yo tú harías mulligan al cieno y si no no sale ni el Oce ni el confida ni el descarte pues perdemos pero es que con el tamaño crees que vas a ganar yo creo que no pues ya está ¿no? yo creo que no pero si él nos sale muy rápido y hacemos confidente luego Liliana nos empezamos a descartar bichos venga venga pues quédatela tú eres el sabio no no a ver aquí hubo la cacota es el mulligan que nos aconsejen en el chat os la quedaríais como dice como digo yo o hacemos mulligan siendo ambiciosos como dice Santiago 10 segundos hemos venido a ganar oye pero no me de no me de con eso que son unas rapas mirad lo que me ha estado haciendo este tío no sé si lo veis aquí luego me tengo que llevar esta goma a la clase del instituto mirad a ver si se ve bien ¿lo veis? te da la goma de la cámara macho que pareces tonto en esto te entretienes venga hándela sois unos cobardes cobardes venga vamos a hacemos caso a Santi para luego podemos hacer caso a Santi para así luego poder decirle que se lo había dicho te robarás el tío en el mulligan y diréis todo gracias venga mulligan mira tienes un cofi bueno pues esta mano es parecida en la otra que teníamos dos compis hombre la otra era mejor mira bueno bueno cuidado que la ambición tiene su premio mira ves Wifi joder un montón de cicladores uff si esta mano va a ser dura si esta nos va a ganar pero bueno se robará la cascadica y adiós si esta básicamente la elfa nos da el 11 en turno 4 si si la elfa también es que la elfa es muy lenta pero bueno si tarda un pelín en encontrarse ojito que ahora nos podremos empezar a tirar bichos a tirar las elfas a tirar las elfas si llegas a tiempo hacerlas muy malas ahora te ciclará dos bichos se hará ya la vuelta cascadica esa es la la de libro la salida de libro de living end bueno ya está no pasa nada bastante que has ganado la primera ronda hombre la verdad es que cristian se ha aplicado en esta partida nos está poniendo bichos como una bestia lleva 4 ya a ver crucemos los dedos cruzados mira como los cruzas vaya no vamos a tener tanta suerte y otra elfa 4 y 4 y 8 9 y 10 y 11 bueno no vamos a conceder ya que estamos en el aire pero podríamos hacerlo estas son tus cuentas secretas si pero eso no se puede decir en cámara vale si a ver que nos cae un 11 o sea un fulminator para que acabar la fiesta nada en esta nos hemos llevado un palizón ya hemos salido volando a banquillear a ver las primeras lo normal es que pase esto casi ganas también os lo digo a ver todavía menos el ángel resumiendo casi acabamos antes hemos explicado ya antes todas las del site parece que todos estaréis más o menos de acuerdo así que vamos a repetir el mismo site Liliana afuera que son muy malas elfa muy lenta los fusilos rayos muy malos si y el decay igual de malo creo que incluso creo que el decay es incluso la peor de todas hombre es peor que un bot es peor que un bot y el push que lleva algún coste 4 esto tampoco lleva ¿no? salta del 3 al 5 la garganta vale más ¿no? no la he bajado antes de la mano así va de 5 vale creo que 5 pues no lleva nada ¿no? 3-4 a ver si podríamos decir podríamos haber hecho aquí pero tampoco cambiaba mucho la mano si nos combate tan rápido esto es como cuando juegas contra Tron si tu rival tiene la mano buena de Tron al 3 y spell y carros y el P no vamos a ganar pero lo que tiene que ser un piri malo era el mulligan clarísimo no hay que tener miedo al mulligan el mulligan es nuestro amigo a ver ay uff joder esta que mierda de mano bueno yo yo a la nación pero no llevamos bichos no llevamos el doble negro todas las tierras tapet nada esta mano es mulligan bueno pues esta mano es que tampoco hay que confiar un poco en lo que nos robemos creo porque podemos ir a 5 pero a ver la mano no es buena pero es que tampoco me apetece aquí en cámara que no veamos ni siquiera las partidas porque no juguemos así que yo creo que esta no la vamos a quedar mulligan a ver vale podemos hacer mulligan lo que pasa es que igual es insta concesión nos la vamos a quedar confiando en que nos robamos algo el segundo tarmo yo creo que es pasquite si y el tarmo lo queremos yo creo que no buscamos ya un tarmo hoy no si queremos otra cosa vamos a además antes incluso quiero la tercera tierra también a ver mono besguicin livinen vale pues está claro que livinen se lo vamos a dejar tiene la garganta con lo cual nuestro tarmo no va a durar mucho el mono parece bastante peligroso ¿no? antes no se ha condenado y el besguicin es mono besguicin el besguicin molesta mucho también pero que está difícil pero es que me da bastante miedo el mono ¿y el besguicin? el besguicin es muy molesto porque pues quitar el mono si lo ves más hombre no lo sé voy a quitar el mono que además tiene solo una tierra un kit bastante malo el de livinen supongo que él piensa que contra nosotros no se tiene que quedar una mano muy exigente supongo aquí sé que lleva la garganta pero no me importa porque ya le Liliana si quiere perder el turno haciendo eso pues nosotros hablaremos Liliana y bueno ya es un bicho que tenemos en el cementerio claro a ver si no encuentra la tierra la ha encontrado nos tira una cascada tempranera pensaba que la habías quitado el mono al final se lo he quitado pero que se ha robado otro joder tío le quedan cuatro cartas que creo que son garganta livinen y besguicín vale encima lleva la garganta para el turno ya esta va bien imposible a ver aquí que hacemos no sé el turno te lo va a matar si el turno no lo podemos bajar pues entonces que hace el pulso pulso y matarle algo porque la Liliana para que para subirte el turno la Liliana de momento nada buenas papá hacemos pulso pulso y que es mejor el estereo bright que es inbloqueable si el otro no hace nada el otro no hace nada y es que nos vamos a buscar el otro negro no sé si buscarme el otro negro o otro verde pues si nos robamos un ofre son tres daños si te buscas un verde también ya creo que aquí me he equivocado creo que tendríamos que haber buscado el verde porque tiene el besguicín creo que esto nos va a ver si nos ha robado la tierra pues por lo menos te pondrá un 3-3 y para su 2-2 si nos pega de 5 Colagans Coman Colagans también es saludosamente malo ah si el Colagans porque no lo hemos quitado no sé si es casi mejor un Angel que un Colagans si la verdad es que el Colagans es muy malo hola Pablo a ver que hacemos aquí podemos hacer 2 al mono y recuperamos el Tarmo podemos hacer Liliana de las Hope menos 2-1 al al este al Minotauro y compramos un turno pero claro está en 4 si le matas el Tarmo hay la mierda esa el mono y nos recuperamos el Tarmo lo que pasa es que luego como tengo otra pescada no si haremos Liliana hacemos menos 2-1 al Minotauro nos pega nos la deja 1 y al turno siguiente podemos hacer Colagans te mato el mono tal la tengo en 2 y en teoría no muere mi mi Liliana igual pasa Liliana bueno tampoco de una salida mucho mejor no tampoco la Raquel es que una cascada tan rápida no nos hemos robado creo en ninguna partida de side nada de hate no directo si es que las 4-4 tampoco es que ya y las ruricanas es increíble tampoco no pero bueno nos podríamos haber robado yo que sé es que incluso un fulminator on the play como ahora le hubiéramos petado una tierra ¿no? y que la verdad que las gargantas son muy molestas ¿sabes que tiene una en la mano? hombre lo mejor es saberlo que no saberlo si eso supongo que si vale a ver no sé si nos va a jugar algo a final de turno parece que se ha puesto agro galletón galletón sigue ciclando que pena pues tarmo baja la garganta repete al tarmo te comes una hostia de 3 y 2 5 y 3 7 bajas el 100 no haces nada es que morimos ¿no? porque no es 3 y 3 6 y 2 8 le podemos matar esto el problema es que si perdemos todo el turno matarle el simio a la vuelta son otros 6 y morimos pero es que si hacemos 11 que habría que sacrificarlo por la patria nos hace garganta chillona nos pega de 3 y 3 6 y 2 8 nos deja 4 y aunque hagamos tarmo y sobreviva morimos ¿no? yo creo que no salimos de esta de ninguna manera no se me ocurre a mi tampoco y tampoco nos salva ninguna carta de side porque solo tenemos dos turnos y no nos podemos robar tierra de abnisión por ejemplo o kitchen things no tenemos el doble verde que también puede ser nada esta la vamos a perder pues baja si no hay ninguna salida creo que no le mataremos el mono y ya está pero creo que no hay salidas entonces comer 6 y 6 y 12 ya pero si es que tampoco ganamos bajando el ya si bajas el tarmo te comes 6 y 8 te vas a 4 bajas el 100 claro si esta perdemos realmente le voy a conceder ¿vale? porque bueno a ver con dos turnos de antelación ya conocíamos tu derrota si nada vamos a concederle ya porque no tenemos salida a ver que robábamos mira un kitchen que hubiera estado bien si hubiéramos tenido el doble verde nos podría haber comprado turnos bueno nos ha pegado un palizón cristian en esto 2-0 es muy fácil vamos a por otra vamos a volver a otra esta ha sido muy rápida así que luego si no lo que podemos hacer si vemos que el pairing más o menos está claro y tal podemos acabar la liga que tengo abierta eso ir comentando por el por el chat si os apetece seguir viendo el pairing o si queréis que acabemos la liga o que empecemos otra estamos perdiendo libros la gente se aburre haz algo divertido Alberto contigo un gorrito o algo no tenemos gorritos por aquí nuestros de San Patricio que llevan hasta las chicas si pero no ¿no lo viste el sábado? si si ¿dónde fuisteis? a la residencia no si no y ya te viniste directo de ahí a casa si pues si llega a las 7 hasta las 7 si preferís jugar una liga a ver pues mira bueno el próximo día bueno antes de todo esta mano nos la vamos a quedar ¿vale? tenemos 11 descarte 11 de play puede ser una cola que ganemos joder cabrón esa mano es muy buena si nada más por fin sabes ¿no? si salimos por primera vez creo que voy a hacerme 3 porque quiero tener todo el verde disponible que si hombre que si a 15 si vas ahí a 15 porque es que estamos ya muertos no pasa nada no es que esto no se decide por las vidas o sea hemos hecho la apuesta ganadora de que este OC nos va a dar la partida pues no una apuesta sólida a ver tu palabra favorita dos tierras cascada mono joder que mano tiene el cabrón es que quitar la cascada ah no lleva la garganta esa de mierda como ganas no lo se nuestra mano era buena pero es que Chris tiene el mono para acelerar esto el demonic dread y el sirik mag este aún así creo que hay que hacer quitarle el erik mag ¿no? pues que nos cascadé pero por lo menos nos habremos comido los bichos no te habrás comido nada ah no porque tiene el mono joder chaval mira a ver si le quitas la garganta a esta ¿sí? a la vuelta le hace el cieno él te habrá ciclado ya dos bichos sí y me hace mono ¿no? bueno este bicho cuesta ah no cuesta uno ese es el de uno claro y te hace mono te mete dos bichos vale y ya está y es que no hace falta ni tirar la garganta pues que quitamos ¿el demonic o el simian? que quitaría la cascada ¿quitamos la cascada? yo creo que sí demonic y a rezar ¿no? si yo creo que no nos queda otra joder el cabrón este tiene buena mano bueno ah si gastar la garganta yo que sé ya pues por lo menos no te metes dos bichos por el camino ¿sabes? oye pues igual entonces a ver es mejor hacer oceal 2 o sea oceal 3 ¿no? con un verde porque no es para comernos un bicho igual sí es que si no simplemente nos va a hacer cascada y ya está y nos mata el Daniel está dando que te pueda ciclar un bicho más pero bueno ya pues espérate un turno si quieres por si no has cerrado cicladores ¿me espero un turno? ¿no? bien bien si es que para dejarle que muera por lo menos comernos un bicho es un pelado es un pelado no digo que dice todo el mundo ay hombre también valorar lo bravos que somos de jugar de testar un pelín que es malo muy bravos súper bravos me refiero podríamos haber testeado contra humans o contra contra humanas está entretenido contra humanas está chulo un día tenemos que quedar con mi hermano sí de hecho en semana santa ya cascada no muy bien estamos en la B bueno a ver si no tiene la cascada ¿no? y si no ya al turno siguiente nada tiene enhorabuena vale que en semana santa haremos un stream mini especial en el que vendrá el hermano de Santi ¿por qué? ¿qué vais a hacer? no hombre no sé algo haremos ah no sé pregunto los dos comportativos uno al lado del otro a ver vamos a quitar conocemos creo que estas cuatro ¿no? el gallardo el gallardo el gallardo porque porque es homosexual y eso bueno es que aquí no sé cómo salimos de esta porque hacer oce no lleva nada pues no sé si el oce no lleva nada lo demás el bolsi no tendrás que bajar el cielo o qué y te va a tragar la garganta ya te robas algún tarmo o algo no sé es que si no ¿qué vas a hacer? ya pero a ver es que si hacemos oce le estamos poniendo un bicho más y además cuando haga la cascada nos va a volver a matar el oce bueno bueno pues no sé no hagan nada pues confediría el táctico es que las tres elfas estas en la mano me han destruido la mano es que no vamos a bajar un bicho para que nos haga garganta placer sinceramente ¿qué? mi bicho tiene unas cosas muy graves mira ¿apretas aquí abajo? espera mira no es que no sé cómo se hace qué cosas más graves hace ti no sé cascada bueno por fin así dejamos ya de sufrir a ver nos caen unos cuantos bichos nos manda la prehistoria tira el botacumi por lo menos los daños que te ahorras sí ahora lo haré es un paseo loco la delfa te da la delfa te quita si no que se lo digan el trope de félix sí lo vi vi cómo he perdido la final por el confián también ganó las semifinales por el confián que se portó bien vale ojalá es que las elfas es un horror que se está comiendo aquí la mano no ha molado que estemos jugando un peirinel que la delfa no es buena porque es una carta divertida pero bueno hay de todo en mover sí que hay de todo sí de todo de todo nada pues tiene la garganta parecía que podíamos ganarla pero no hemos estado ni cerca totalmente imposible bueno hemos dicho que los colagans los íbamos a quitar que eran muy malos sí vale pues a ver las elfas seguro hay para punchar si es que la angel no mata nada los simios las gargantas simios gargantas fumis espero que el fumis siempre lo va a apretar en respuesta ¿no? sí a no ser que solo tenga las básicas es que las cámaras es muy malo es que si un supercal de línea del velo ¿no? sí sí date los colagans los colagans creo que sí que ha sido un error no sé para qué los queremos lo puedes descartar a ti mismo ¿no? sí a ver esa es que destruir target artifact es irrelevante ¿no? la red player hacer dos daños hacer dos daños es irrelevante dos daños y descartarte de un bicho no me parece muy malo mejor la Liliana sí nos vamos a dejar dos Liliana si una mala igual nos empezamos a triar bichos bueno no sé cómo estoy de ánimos pero yo listo para ganar esta ronda ¿tú Santiago? yo muy animado sí venga va a ver bueno no está mal ¿no? me la voy a quedar hombre yo creo que sí ¿no? tengo descarte tengo pulminator si no me cascadea es muy bestia vamos a buscarnos ya un swamp la cara de Santiago para Memes qué cara sí ya ya sé qué cara a ver tiene dos besweezing vale un par de cicladores tal ultra keep qué positiva es la gente ultra keep si lo dicen en el chat habrá que hacerles caso se ha retenido un mensaje por el siguiente motivo usted no permitirse publicar en el chat lo permitimos ¿no? permite permite a ver queda ese el de OJ cuál era ¿cuál era? ¿ah sí? ja que poca chicha vale OJ te censuran en el chat Nacho te enteras tus comentarios oye aquí el tío no se baja el swamp se buscará la básica para bajamos verdant o sea haremos stopping a un tarmo y luego podemos hacer Liliana o Fulminator es que si me busco el bosque la idea no la vamos a jugar pues bajar el tarmo ¿no? sí pero eso con esto sí bien a un arriesgo de que nos hagamos no Fulmin pero vamos se la has tenido que robar pero has visto la manera ahora mismo cabrón sí pero que va a ciclar vale sí yo lo sé macho igual paso turno sin bajar el tarmo y luego Fulmin sí pero eso no va a ver pues si no quieres el tarmo al 2 no sé cuando lo quieres ah vale porque tiene la garganta bueno es que la garganta siempre la va a tener la mano en realidad pues es que la garganta tío imagina que ahora nos robamos un oce por ejemplo pues sí vamos a imaginarlo oh Dios mío me lo puedo imaginar podemos tener un poco de suerte o se puede gastar la garganta y robarnos un ragdochar o un chunchar o puede gastar la garganta que tú bajes la Liliana te haga cascada y perdamos la partida que sería la más normal hombre no tiene por qué seamos positivos ultra positivos le deja enfocarme pero no no quiere que le enfoque que va pero si luego siempre me dice que así tío a ver venga la garganta que sabíamos uy 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 no me ha gustado gracias uy 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 vale aquí claro pero es que el problema que hacemos nos quedamos abiertos creo que hay que arriesgar un turno ¿no? ¿cuántos bichos tiene? tiene dos la carganta y el sir en mac venga y cómo sabe por qué se ha fechado no sé es sospechoso cristiano no nos estarás viendo cristiano juega muy bien y sabe que tenemos los fulminator y tal creo que vamos a hacer termogoyf baja el termogoyf tira la liria en arbulto pero what como que la liria en arbulto para qué yo haría termogoyf él igual quiere hinchar un poco más el cementerio porque con dos bichos no parece suficiente además tú meterías un talmo también claro baja el talmo yo creo que este es el turno de girarse y ya si te robas la lana siguiente turno tienes con talmo y vas a pegar sí claro esa es la buena si te robas la lana claro pero es que nadie te asegura que nos vayamos a robar la lana ver de esta manera uy así que te quedas abierto seguro ¿no? sí ahora sí ahora sí que teniendo el oce lo que no quiero es perder los dos bichos entonces ahora si nos robamos la tierra sí que podría hacer oce hoy pero así estamos bien yo creo porque ahora le vamos a obligar a mover ficha yo ahora en realidad con el razdo char me encuentro tranquilo porque ahora no tenemos que hacer nada ¿no? sí yo te veo tranquilo esta es la cara de la tranquilidad joder es exactamente igual que la cara de la intranquilidad que no que es muy tranquilo no si no tienes arrugas de expresión si no tienes arrugas de viejo joder habías empezado bien la frase ay señor venga tío dale al play no ¿qué está Cristian pensando? que le dé al play por dios que le demos acción mira igual con musiqueta o algo hostia podríamos hacer algún día sí podríamos poner musiquita de fondo una vez que vi a Pachi ponía musiqueta y latina creo que era hombre si ponemos música bueno no vamos a decir es que lo de los gustos musicales puede ser para que nos dejéis de ver joder macho hombre no vamos a poner música satánica esa que le gusta a Manolo no no nosotros somos de música música actual y animada que se baila quiero montarme en tu pelo bueno bueno con la música ya imparables sí no hay mucho elaje no no va muy va muy bien la verdad es que el condena los gustos musicales esa esa Iván tú sí que sabes igual esa es una mierda igual la pongo la después malo sí es que esa es como me la han puesto en la radio y me he acordado de ti qué mierda la canción chaval es que esa esa canción para mí está muy bueno ligada y asociada al Pro Tour de Alcuquerque pues es una puta mierda de canción tío y al Pro Tour me lo pasé tan bien que es que esa canción no puede hacer otra cosa que gustarme mezclando churras con medidas no no si es que la poníamos a todo trapo en el en el coche ojito que te junta 5 tierras nada pero si me junta 5 tierras dices para bajar el archidemonio este será no no está mal un 5-4 vuela no que hacer pequeños tus bichos bueno hombre estaría bien que te robaras una tierra ¿no? sí para poder hacer 100 y quedarte abierto al rasdo ya sí y entonces ya lo con derechas y ganas eso es no vamos a fechar así nos la rogamos cuántas tierras juegas 24 sí bueno qué rágida es que hay que pensar qué hacer qué hacemos vas y si nos hace el demonio pues tienes un 5-4 vuela delante ya que va haciendo pequeños tus bichos no sé no lo sé no sé cómo va a salir esta partida si no ha hecho nada ahora creo que te va a hacer el demonio vale a ver si nos hace el demonio creo que la que hay que hacer a ver ves within al rojo bueno nos da igual ¿no? sí eso es que nos quiere tirar una cascada si hace esto yo creo sí, sí no tiene mucho sentido si ahora nos hace el demonio lo que haré es el hacer Rakdochar para exilar el cementerio haremos Liliana de las Hope menos 2-1 al demonio y pegaremos con todo ¿no? pues sí ah, que no te haga algo cascada claro que me pueda girar yo tranquilamente cierto cascada, sí bueno le dejo que salga la alivinendo hombre, seguro que la alquila ponga en la pila y ahora espera ahora en el momento que estábamos esperando chan, chan, chan tenía que salir en alguna partida la mierda es que van a matar al bicho ¿no? sí pero bueno tenemos un tarmo ¿no? y un oce bueno, pero ¿qué está en la mano? lo malo es que no me puedo buscar un segundo verde no, haber broncao ah, no tú buscame la blue claro, la Stone Cream me la ha petao es verdad qué mierda qué mierda hasta luego, Cristian te mandamos a la prehistoria vale ahora le hacemos Fuminator para que me baje el demonio exacto y ya ponemos otro bicho y win y parece que está así por fin ¿1-1? sí, 1-1 hombre, si ganamos la tercera ahí bueno bien, bien estamos bien ¿qué hacemos aquí? no lo sé oce o confidan parece mejor confidan, ¿no? el besguicín ese no te lo ha tirado ya el besguicín me lo ha tirado creo a ver hombre, te ha tirado uno como no te hubiera dos tiene el archidemonio ese que si tiene un ciclador nos matará no puede bajar le falta una tierra cinco hacemos oce o confi confi, ¿no? que nos trae más cartas venga, si si nos rogamos un verde claro, es que vamos a a ver, esto no sale muy mal si justo tiene tierra archidemonio y ciclador gratis pero bueno entonces se nos va a poner a tres vidas y con la collective brutality lo dejaríamos a uno bueno veamos a ver esperemos que no no hay que ponerse siempre lo peor que lo dicho si ganamos esta partida nos jugaremos el desempate la última vale tiene cuatro cartas ojalá, que el colagas no sé por qué no lo hemos dejado al principio si es que yo creo que no me ha acordado yo tampoco me he fijado pero es que es mejor la del velo que yo que sea la del velo por ejemplo si nos baja el de te echas muy atenta mira que se lo hemos preguntado nadie dice nada el colagas coman hasta que nos lo robamos ya si, si vuelve a dar en sois unos cabrones estáis ahí que nos muteáis nos ponéis de fondo mientras hacéis vuestras cosas ya se han cansado de escucharnos a ver bichos tiene uno dos tres cuatro en el cementerio garganta cinco no puede matar nada no lo único que consigue a ver tiene nada de cementerio si para matarnos luego los dos tarmos si pero si nos robamos una tierra vamos bueno ¿qué quieres hacer? yo creo que haría fulminator y le petaría la roja ¿no? bien ya porque todas las cascadas llevan rojo ¿no? sí correcto pues a ver roja negra entonces parece que ahora la jugada rojito que ahora hace te pego y brutality y fin del juego oh ojito y tenía el mono joder chaval joder pues se complica se complica cuando parecía que la teníamos ganada ahora viene a la tierra que hija de puta bueno vale la pena tirar una inquisición aquí o para qué para nada ¿no? si tiene el dragón ese ¿no? sí y nos pega de tres y tres hombre es mejor hacer oce ¿no? algún bicho habrá para comerse los tarmos que ha muerto sí nada ¿no? pasamos turno sí creo que sí no puedo hacer nada a ver si te da con todo consigues no morir hombre no morimos no digo pagarle con un bicho o algo así pagando claro claro si solo necesitamos un daño a ti necesitamos más espectáculo reventado reventado tú mandamos una foto tuya a ver cómo pega él porque claro él no puede pegar igual solo puede pegar con las ah no si es que las regalentas se las bloqueamos encima con el fuminitor ¿no? sí se las puede desbloquear porque son negros y te comes tres y tres seis cuatro diez pero como te dan un ciclador pierdes hombre que al horror lo bloqueamos seguro ¿no? sí tendrás que bloquear al horror sí y a uno más exacto quedarte con el siena ¿no? sí y él pierde la vuelta ¿no? si pega con todo sí pero es que no va a pegar con todo creo dice Adrián si tiene demonik pero el demonik no lo puede tirar ¿no? no no tiene rojo puede tener otro mono pero además el demonik es sorcery o sea que simplemente le vale el violent si tiene justo mono y tal bueno y que da igual que no está pegando con todo así que pues parale aquí ¿no? espera si le paras a los bichos y si los matas te comes cuatro y ya ¿no? o sea ahora quieres petar la tierra esa pregunta ¿esta? me da igual si te digo de hacer block y block y cambias dos bichos por dos bichos vale esa es interesante vamos a pensarlo o sea tú block aquí block aquí y al final de turno me como lo que sea sus dos gargantas por ejemplo vale y te pasan cuatro o cinco vale y luego como pues luego tienes un once contra tres bichos ya pero por lo menos él no tiene cinco bichos ya no sé la cosa es que luego él o sea tú propones este block ¿no? sí la cosa es que luego él vale ahora te pongo que te decicla cinco te vas a seis sí yo gano vidas ¿eh? claro por eso te vas a seis luego a ocho tampoco mueres a la vuelta si pega con todo pierde un bicho lo que me da miedo es el bicho este porque yo si ahora me quedas un fulminator me atrevo a pegar luego con el once porque tengo un fulminator para chum bloquear ¿el cuatro cuatro se te da miedo? sí que se hinche mucho pero vamos se lo tiene dos cartas ya bueno además si no sé creo que es el mejor block ese tampoco tiene el demonio ese en la mano el dragón no el dragón lo ha ciclado ahora ha ciclado ya está aquí pues no sé que tiene igual tiene tierra ojito ahora sí que estamos ya tranquilos no voy a pegar ¿lo vas a pegar? sí porque el archidemonio este se lo mató con el terminate ah vale si no bloquea de ganas claro tiene que bloquear obviamente ahí lo que me puede hacer doble block sí bueno tres y tres seis si yo me como tres lo hago un siete siete aquí igual me he venido un poco arriba con este ataque sí no sé a mi madre hombre si te hace doble block no le matas nada ¿no? bueno no me hace doble block tenías tú tres verdes sí le podía matar uno pero que mi hace no muriese no la tiene ya muy bien a ver parece que sí pero no confiarse si pego gana prácticamente sí si pego gano bueno te puede bajar un bicho a pelo sí pero bueno ya si le mato el 4-4 este de hecho a ver cómo pega él si pega con los dos claro nos va a intentar ganar podemos siempre a ver cómo pega aquí podemos esperar o sea podemos comer ¿no? sí claro no tiene daño directo a ver si nos baja no nos baja otro bicho interesante pues comete bichos ¿no? sí pero tiene dos bichos primero hacemos terminita aquí ya ¿no? vale intentamos ganar esto ¿o qué? sí, sí yo creo que si lo tiras te concederá vamos a ver que hay una cascada nos damos 6 aquí solo me voy a comer un bicho esta partida está bien sí me voy a comer solo un bicho porque yo ya tengo yo ya gano ahí tengo la rabina pero bueno vale pues ganamos bueno tercera y definitiva no cambiamos nada ¿no? ahora sí que teníamos el banquillo ya optimizado no sé si tenía hecho espera que voy a mirar a ver si tenía hecho el banquillo contra el divinente del CP porque si yo la actualizaré igual no tenías escrito ¿no? ¿te llaman? sí, van pero ahora no sé un poco ¿qué iban? saura amigo a ver el banquillo contra el divinente lo tenemos preparado las chuleticas del GP vale, chuleticas de mierda pues sí, divinente y me quitaba ah, me quitaba el colagans claro ¿y qué es lo que no me quitaba? cuatro lilianas tres bol dos push un decay dos colagans y un drabware ah, nos estaba quitando las elfas ja, pues las elfas me han parecido malísimas ¿no? a mí desde luego que sí si no las podemos jugar nunca con tanto peta tiras y tal nada, yo creo que está bien vale vamos a suministrar o sea te dejabas dos elfas en lugar de las lilianas no, es que no sé si llevaba el seis distinto yo creo que sí bueno mucho descarte yo creo que esta mano es keep tenemos descarte confi descarte sí keep, ¿no? sí ¿sabes de Zouzze? sí, ¿no? podemos salir de dures, ¿no? no sé te pregunto ya salimos de Swamp seguro y ¿qué beneficio tiene una sobre la otra? simplemente quitar un bicho pero lo más normal es que en turn 1 quitemos un spell, ¿no? bueno, podemos quitar un Fulminator una garganta igual si, no sé yo tiraría el Zouzze a ver, sí la garganta de momento nos molesta porque tenemos el confi lo único que puede ser relevante es quitarle un simio yo no he simio, he pensado venga, pues vamos a salir de vamos a salir de Zouzze a ver qué juega Cristiano así los gafas no he perdido mis superpoderes vale, cicla ¿se ha llevado un ciclador o qué? veremos, a ver ya, el mono lo llevaba simian Fulminator sí Dremonic y Violent pero le quitaremos el simio, ¿no? espera, a ver es que si no nos cae una cascada a la vuelta sí, vale hombre, no creo que le haga una cascada de un bicho claro, no creo que le haga una cascada de un bicho pero bueno pero Fulminator a la vuelta ah, bueno, tenemos sí, si te hace Fulmin te puedes hacer fetch y ya está y le hace Fulmin sí a ver Togares, vamos he ganado la primera ronda 2-1 me ha ganado Cristiano la segunda 2-0 y ahora vamos 1-1 y esta es la tercera definitiva aquí estamos valorando si hacer el descarte y quitarle el mono que es la carta peligrosa que acelera todo a la mano o empezar a quitar las cascadas porque en teoría mono Fulminator nos puede buscar las básicas no sé tú con qué es mejor que básicas no te puedes buscar el pantano, ¿no? o la montaña quitarte no sé igual está bien quitar el mono porque las cascadas pues quitarlo con la brutalidad y la dudes, ¿no? ya otra opción es quitar el Fulmin pero me refiero al Fulmin siempre lo va a llevar ya no, el Fulmin yo creo que es vamos a poder intentar jugar alrededor de él lo que creo que vamos a tener que quitar es o sea, dudo si el mono o las cascadas pues quitar el mono ¿le quitamos el mono? sí hombre, no tiene más cicladores ahora que estoy mirando se tiene que robar la tierra entonces el mono pum pum a por él mono bonito mono las cosas son difíciles lo más difícil de yo en estos descartes sí porque luego hace frecuencia ahora si hacemos con Fidan nos puede no tiene en principio jugada salvo que se haya robado un ciclador o una tierra y terra Fulmin ha salido tierra girada vale ahora que haces yo es que aquí creo que haría confidente pero a Pantano te buscas a Pantano vale ¿no? bien lo que pasa que si se ha robado la tierra ¿qué? que te empanas no, que estoy leyendo a Chamilol que nos decía que había que quitar la cascada y quitar con la colectiva la otra y rezar es una opción a ver para eso para eso nunca estamos tarde porque ahora podemos hacer otra jugada es al hacer collective brutality y quitar una cascada por ejemplo porque no queremos dos y al turno siguiente hacer dures y quitarle la otra puedes hacer eso también ¿hacemos esa? venga vale pues vamos a hacer Pantano ¿no? si hombre si haces eso hay que hacer Pantano el rojo tampoco es muy importante tras side ¿no? nos hemos quitado prácticamente todo lo rojo por el terminar de la mano por el terminar de la mano pero bueno te ganas dos villas ¿no? si no tenemos otro modo ahí espera que creo que lo he hecho mal ahora esto y nos tiramos ya un bicho se ha robado la tierra si pues le quitaremos la que necesita hacer la que necesita que es esta ¿no? que es la dejasela que estaría distante eso menos mal que tengo aquí a Santi para estas cosas que son muy malo las cosas de hacer dures ¿no? claro ahora podemos hacer dures en los Aram Fulminator vale hasta aquí todo en orden ahora hacemos dures no, de momento no le ha salido bien el plan ¿qué es lo otro? me garganta y verdad así es verdad a mí aquí me gustaría más bajar el tarmo por aquello de aprovechar la obra antes de que no es la pete pero es que tiene la garganta entonces es un poco motivado a la basura ¿no? claro es absurdo entonces nada hacemos este plan hombre ahora mismo en su mano es una mierda si su mano ahora mismo no tiene nada pero bueno no nos podemos fiar que antes parecía que la teníamos ganadísima y habéis visto que que se ha revuelto en un momento sí, sí jodo casi la gana sí nos pega comemos supongo que aquí nos petará el verde digo yo que sí igual creo que es el que tiene en el bicho no sé no sé yo creo que te va a petar también tiene la garganta para cualquier cosa verde que bajemos pero no sé cómo lo va a valorar la verdad es que si nos peta el verde hay bastantes spells que no vamos a poder jugar de lo que nos robemos pero bueno a ver supongo que él lo está pensando ahora vale sí normal que no lleve la cascada que se ha derrubado a ver si tenemos suerte ahora nos metería uno, dos, tres bichos por uno nuestro bueno el tarmo no lo teníamos antes ¿no? no para descartarnoslo no si no lo habíamos tirado él también podría haber hecho garganta a la nada para que volviese pero bueno si hubiéramos tirado el tarmo sin duda más que nada porque sabemos que esa overground no nos no le iba a acabar petando bueno bueno vale para la verdad es que ya no puedes jugar nada no necesitamos otro turno otra tierra para poder hacer a lo mejor oce enderezado y comernos algo y una garganta sí pero bueno nos comeremos algo ya ¿no? no sé igual a lo mejor acertamos para que lo haga la garganta sí esa es otra opción seguramente haremos sí a ver a ver que nos robamos y que le vamos bien eso tenemos que tampoco nos digo así a ver que va a pegar lo bueno es que él ya está totalmente a lo que se robó en la mano sabemos que no es la garganta que ahora mismo no hace nada encima cuesta cinco manás ¿eh? ya puede bajar por dos ¿eh? bueno pero entonces la sacrifica que es con evocar ¿no? claro pues eso es lo bueno luego vuelve otra vez ah ya bueno pues que lo haga pero igual él está viendo ya más el plan de empezar a bajar bichos de la mano y ganarnos ¿no? porque tampoco tenemos nada verde en el cementerio hombre si nos hace eso bien a 13 vale a 13 minutos ¿te da tiempo a ganar en 6 minutos? sí esto es rápido todo rápido a ver cascada sí vale 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 bueno esa es buena le puedes quitar la mierda esa sí le quitamos la garganta y bajamos nuestro tarmogoy y así ya no puedo pegar ¿no? ay que asqueroso que bueno es se ha dado cuenta oh vale qué básico sí es que 3 daños hombre también nos podemos hacer 3 daños y por el terminar digo sí podemos hacernos 3 daños y sacrificar el confi ahora el bloqueo no sé si va a pegar es que igual no pega si nos hacemos 3 daños va no voy a buscar el esto por eso es que no me va a pegar y igual nos morimos tampoco tiene cinta de tierra para bajarte los bichos de la mano no ahora la tiene pero claro venga la tierra verde oh no lo podemos jugar bueno bajamos el oce ya para ganar vidas y tiene ese turno para combarnos si no la verdad es que estamos muy muy bien con el oce y el ragdo char sí con el oce y el ragdo char tenemos el candado tenemos el candado venga venga cruzad los dedos 3 cascadas se ha robado ya ¿no? te has descartado si te ha tirado otra sí bueno le quedan 5 pero ay no puede ser ah bueno bien apetar el rojo bueno que apetar el rojo si yo lo que quiero tener es el verde ahora ya si no tienes uno tampoco a ver lo bueno es que ahora spells caros 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 nos queda solo un coste 4 si y los costes 3 que nos quedan todos nos podríamos matar el confidente así que bueno yo creo que la carrera de vidas no no tiene problema esto no sé si me lo va a petar es que igual no tiene miedo de nada rojo en concreto no sé igual prefiere tener más no lo sé a ver igual que nos hemos quitado las elpas eso se lo imagino desde luego uy pega vamos a matar esto y que hacemos con esto igual dejamos de robar es que no quiero perder vidas yo que sé además si te comba pues otro conflicto te volverá luego ahora nos petará el rojo imagino vale me la juego jaja si a ver si nos robamos una tierra hemos ganado de momento no nos la robamos a ver bichos en el cementerio tiene uno dos tres cuatro cinco a ver contamos uno dos tres cuatro cinco y seis bueno vamos a comernos el más problemático que es el CRECMAG este por bueno si no tienes nada si no tienes confío ¿no? si no sé tampoco lo veía muy problemático pero vamos no debías de comerse ya igual a lo mejor comerse el Dreadmau era el otro era uno de esos dos supongo que el Dreadmau venga Cristian no te hayas robado nada este turno tampoco le ganas no no le ganamos pero bueno pero nos vale una tierra cualquier otro bicho que nos robemos está bien porque me lo puedo tirar con Inquisición para meter otro bicho al cementerio y no sé qué más nos podemos robar no sé que se ha robado en realidad solo quiero la tierra con la tierra hemos ganado parece que nada igual lleva la cascada esta instantánea yo creo que ahora ahora no voy a comer porque le gana la vuelta haga lo que haga y si me quiere tirar la cascada vale ojito si te tiras la cascada la dejas resolver te robas la montaña rando se ha robado los dos tierras bueno palito oye pues 2-1 es un pelín malo pero Alberto Galicia no pierde contra nada es un pelín malo pero se puede luchar siempre lo digo y eso que las partidas hay partidas que es que no puedes hacer absolutamente nada ya lo habéis visto y que hemos perdido muy fácil pero bueno no siempre le sale el perfecto y si no le sale el perfecto y nosotros tenemos allí nuestras pequeñas cartas molestas pues podemos ganar ahora habíamos hablado con Cristian de hacer un de conectar a Skype para un poco hablar con él a ver que le ha parecido el pairing desde su lado y eso y si tenéis alguna pregunta o algo tanto para mí como para él que como él es experto en living él le podéis preguntar ¿vale? así que vamos a hacer Skype buenas noches orejes buenas noches tú caram ya sabías que vale por lo de orejes a ver Alberto me gusta añadirte como contacto que ese es automático hola Cristian ¿qué tal? sí, sí se te oye se te oye a ver si en el chat nos dicen que se te oye bien pero nosotros te oímos muy bien a ver que nos pregunten bueno a ver si nos comentan si te oyen bien y así ¿estás viendo el Twitch por si hacen preguntas para ti? vale pues métete pon vale a ver que nos dice Chamilor a ver supongo que lo dice porque evidentemente yo me quedo manos que que sé que son buenas contra el Ivinem pero bueno era parte del testeo sí es verdad sí espera si a ver la tenías bien pero te has robado bastante mal la verdad era imposible que ganáramos esa partida sí sí es que si no sería el mejor más buen formato sí a ver no tienes mando de la tele sí pero que no sé qué he hecho es lo que estábamos comentando de que normalmente la partida tiene que ser para ti un bye la primera sobre todo pero que no siempre sale todo perfecto y si no sale siempre todo perfecto pues Jun es un de que pone bastante presión el problema es que te mira la mano turno 1 turno 2 si te mete un confident ya llevas la presión de que si puedes tienes que combar aunque sea con un visto porque se confían ya luego te deja allá afuera cuando cuando has combado porque ya te empieza a metestarmos un oce y ya ya te vas ya entonces al final es complicado es complicado y luego depende porque si tú sales de oce y yo no llevo garganta también tengo que usar la cascada para para remove o sea simplemente combar y quitarme el oce porque si no ya no puedo ciclar porque ya con que me enganche estos bichos ya a mí me cuesta infinito o sea complicado claro si nosotros de hecho en la primera partida lo que buscábamos todo el rato era poder ser tener descarte pero claro jugamos poquitos básicamente lo que queríamos era un coste 2 bueno que es el oce o el confidant si y luego aparte el colectivo en una partida tirando el confidant ya quieras que no se confían ahí sabes que luego cuando come ya te vuelve ya si si por eso nos hemos descartado no teníamos otro bicho mejor nos hemos robado después el Tarmogoy que hubiera sido mejor tirarlo pero oye por cierto bueno nosotros hemos hecho en el primer descarte de la primera partida lo hemos hecho mal porque te hemos quitado que le hemos quitado ya no me acuerdo pero había que quitarle el Fluminator no te hemos quitado claro es que nos hemos equivocado porque decimos va el Fluminator en el turno 3 no nos molesta pero es que no nos hemos fijado que tenías el mono también claro que con el mono caía un turno antes claro y yo tenía que hacerlo porque si no o sea si yo si yo no tengo un plan mejor ya tengo que hacer mono full me intentar ya aguantar claro más turno que tú no bajes una lily porque sea así que me ya que me dejas fuera eh otra cosa el turno este que has pegado te hemos bloqueado con el TARMO y has tirado la casca de más 1 más 0 ¿ahí te has dado cuenta de que crecía el TARMO? no en el primer momento no pero justo después sí o sea tenía el cementero cerrado y lo he pegado y digo dios que putada vale vale no es que lo hemos visto y hemos la hemos pensado decimos a ver no sé si tiene algún plano o algo o simplemente pues que ha sido un misplay y ya está sí 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 de todas formas digo bueno ya ya que lo he hecho pego de 5 con el con el carávido y ya la que caiga otro bicho ya ha empezado a petarlo pero que va oye mira Cristian no se está leyendo el chat pero te están preguntando que cuentes por qué de tu lista tan propia y diferente a las actuales y qué opinas del meta y de jugar Jun o Livinen a ver por ejemplo mi lista esta es del GP pero realmente la que yo juego ahora lleva los 4 bichos estos que ciclan por un negro que son 4-2 ah sí vale ya sé cuál es sí simplemente por el hecho de que me gusta una Livinen que pueda castear bichos por combo como ese que por 4 lo casteo o simplemente que por ejemplo el 6-4 que no se puede castear es lo que no me termina que simplemente depende mucho de que tienes que ganar con las cascadas y a mí y al final Livinen contra Hate es bueno empezar a castear bichos y lo que te permite el 4-2 es poder castear sí la verdad que a veces te pones en ese plan B tras Hate que realmente había un par de partidas que siempre nos has ganado así sí al final es que realmente Livinen o sea con el Hate que hay en el meta tiene que empezar a castear bichos y realmente por ejemplo una Control que de Gombe y luego que nunca tiene mejor la quinta mana por 4 el Demeter o el 4-2 y al final que incrementa la presión claro claro sí y ah otra pregunta que esto me lo habían preguntado esta semana me lo dijo un chico de aquí ¿por qué no llevas a las macabras? porque llevo cuatro líneas de sidi realmente y al final llevas líneas y macabras el problema es que me hace un mundo cuando tengo que sidiar ¿qué quito? tengo líneas tengo macabras y al final hago un Mulligan a línea o ya con la macabra es suficiente y al final prefiero Mulligan a línea contra los paintings que son buenas y ya está vale, vale, vale a ver yo me imaginé que era por eso pero bueno se lo preguntaré y así que nos lo diga a todos en directo sí sí, a ver sí que es verdad que es overkill ese ¿no? sí claro claro no está la falta y lo que tú dices igual es mucho más decisivo que te puedas hacer un Mulligan a línea que probablemente prácticamente va a ser win ¿no? claro por ejemplo imagínate que tú te vas a ver una mano que lleva una macabra y dices a ver estoy jugando contra beef ¿qué hago? ¿el Mulligan a la línea o hago el kill a la macabra? es que al final ¿para qué lleva la línea si no haces Mulligan a la línea? si luego te la robas dices dios si hubiera hecho Mulligan o sea que al final prefiero Mulligan a la línea claro sí, sí vale y bueno voy a poner no tengo tu lista por aquí bueno yo creo que la gente la tiene en Twitter por si quieren preguntar algo más otra cosa bueno espera sí voy a poner tu lista porque quiero que nos cuentes desde tu lado cómo has banquilleado ¿vale? contra nosotros vale espera un momento que pongo tu lista en pantalla ¿cómo se entiende? es que eso se me ha ido ¿pero no sabes encenderlo? sí está encendido ahora lo que pasa que desconecta el cable a ver la lista vale a ver que se cargue a ver espera esta es la mía vale cuéntanos un poco cómo has banquilleado a ver yo normalmente siempre banquilleo banquilleo igual contra John siempre me quito dos fulminators y me meto las otras dos gargantas y así posible llevo cuatro gargantas y dos fulminators porque realmente el fulminator es un bicho que simplemente te sirve para un turno bloquear un tarmo petar una tierra o como has visto que en alguna partida exilia mono y lo metes rápido a petar una tierra pero realmente no quieres fulminator en tu mano quieres ciclos cascadas y algo que te pueda quitar los bichos vale ¿solo banquillas eso? ¿sí, no? hombre si me rayo mucho por ejemplo si salgo yo igual sí que quito algún within y vuelvo a meter algún fulminator pero por el hecho de que tenga más potencia saliendo yo pero saliendo tú seguro seguro que quito fulmis y ya está ya igual saliendo tú quieres poder intentar tener más salida porque si yo no tengo cascada o un plan así rápido intento meter el fulmi y retrasarte que tú no hagas Liliana o que no hagas Oz y puedas comerte más de un bicho vale sí, la verdad la verdad que la garganta es un bicho muy molesto sí, sí es muy bueno sí que es verdad que ha habido partidas en la que tenía fulminatos y no es bueno pero realmente para pararte los bichos que me bloquean como el tarmo y como tal sí, sí que es bueno sí, porque además ha habido una partida que nosotros podíamos o sea, tú nos has pegado nos has dejado a 12 podíamos haber hecho el tarmogo y estancábamos la mesa pero sabíamos que tú tenías la garganta y entonces moríamos también si, por ejemplo el turno ese que tenía la garganta en la mano que ha revelado un Zousa y con el confi digo, ahí ya tengo que petar el latrito porque ya me voy a quitar la garganta y como me cuento un tarmo pero bueno que tienes la verdad de todas formas o sea, que bien si, nos hemos robado el azul claro y digo ya me cae el tarmo pero vamos de hecho hemos dicho va, a ver si si se despista pero claro obviamente está marcando contra ti que el Ivinel la maneja así no nos ha quedado claro yo he visto el Zousa y digo bueno le quito ya el latrito que me viene el tarmo vale bueno parece que los banquillos desde tu lado son bastante claros porque si en principio el Ivinel es una estrategia que vas bien contra BG ahora te vamos a comentar como hemos banquillado nosotros para que tú a lo mejor desde tu lado digas pues esta carta a lo mejor me molesta más y creéis que no vale 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 entonces mira bueno está en la lista que ya la conocías si básicamente hemos metido todo el site excepto el anger si el anger no el anger no el anger no hemos metido todo y hemos quitado los dos fatal push porque son malos los tres mini bot también fuera el abro de Kai también los dos colagans nos coman si porque ya como Ivinel tampoco juega los arquitectos ya el colagans no es rentable contra la balaja claro es que es lo que le he dicho a Santi le digo es que con el colagans no matamos nada y acerta a ti descartar a ver nos podemos descartar un bicho pero es que por dos si al final eso es muy si nos hemos quitado también las cuatro elfas si son lentas yo creo que son lentas porque aparte si yo llego full no llega claro es que entre que son lentas que nosotros nos tenemos que ir buscando las básicas esto te exige llevar RG que a lo mejor es el par de colores que no sé y luego nos hemos quitado dos Lilianas del Velo porque había que cuadrar números si si la Liliana del Velo es buena pero la de Last Hope la verdad que ha sido bastante bastante buena claro eso tu como valoras porque yo la Liliana del Velo siempre es la carta que en este periodo más dudas tengo tu que te parece desde tu lado a ver es que depende depende porque si tu empiezas a quitarme no se si llevas terminada de luego viene Elian y yo te compro con tres pistos al final me meto un Tarmo y me remonto en la mesa pero es que depende mucho de como yo planteé la partida entonces al final yo creo que sí que puedes cortar dos que no no es algo muy importante no es que supongo que puntualmente puede ser alguna buena pero no quieres ver en tu mano tres Lilianas o dos Lilianas del Velo exacto de primera no vale oye pues genial al final hemos conseguido salir victoriosos con un poco de suerte y me sorprende que no haya visto más hate porque ni Surgical ni tal sí que es verdad que el Raddochar me lo he comido entero pero sí pero es que mirad lo estábamos diciendo que a ver obviamente este Payrin tenía la cosa de que conocíamos realistas pero que el Raddochar es muy difícil de jugar desde tu lado sí es muy complicado yo por ejemplo te hice el Witte antes del turno pues si tenías el Junto a la vida sí ¿no os oyes Cristian? se ha cortado lo que tenías que tener algo de hate en alguna partida ya se ha surgido o sea sí que verdad que el Raddoha ha sido el más molesto pero al final sí de hecho lo has hecho muy bien porque nos ha petado la Stomping nosotros no queríamos fechar esa teníamos una fecha que estábamos aguantando porque creeríamos que en algún momento te nos ibas a petar el rojo claro y claro te has tenido que lanzar porque teníamos un termo hoy que creo que era ya casi letal a la vuelta y sí sí yo digo peto ya la Stomping me lo pega ya y ya me dice lo que yo tengo que hacer pero claro ya si lleva el rato yo me tengo que lanzar igual porque si no te doy turno y ya se me quita el combador ya me voy vale sí la verdad que también eso también hemos comentado que han sido partidas chulas en las que tampoco este Amroad mucho hate de cementerio ya o sea que al final obviamente si lo llevas pues la partida se te pone más fácil pero que ahora vamos que a veces un poco pues que bajas un termo un confidad molesta un luce tal que se puede ganar sin necesidad de verse siempre 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 el hate sí por ejemplo si en una de las veces que me ha visto la mano cuando he llevado el link digo Dios como lleve la cirúrgica se termina la partida ya o sea que ahora por ejemplo eso sí que hubiera sido molesto porque ya tampoco podemos jugar ya quiero ir a otra ya vale bueno pues no sé Cristian voy a mirar el chat que no sé si nos han dicho algo vale dicen a ver vale sí son preguntas para ti así que si las lees tú y quieres responder si quieres te las leo lo que quieras sí sí dímela por qué vale mira te preguntan qué es mejor el roer hasta el hueso o el jabalí y por qué a ver el jabalí siempre por el hecho de que es un bicho que puede bloquear y luego vuelve además como como otro block por ejemplo tú puedes hacer meto jabalí lo peto combo vuelve lo vuelvo a petar y puede incluso volver a combar otra vez o sea me parece mucho más recursivo aparte que la gente eso no lo sabe pero el jabalí es muy bueno en el mirror porque al final empieza a gastarlo por tres vuelve en tu cascada y es la suya y allí es muy recursivo vale y luego dicen versus un d como tron de side no llevarías nada a ver realmente tron llevando full me sea within y luego ingo stewerr decide para su hate realmente el pein debería ser cómodo sí que es cierto que tron se rehace las tierras enseguida pero piensa que tú tiras de full me luego comba vuelve el full me o sea que al final el pein se considera bueno de por sí no merece la pena mejorarlo más vale supongo que tratas un poco eso de intentar mejorar los malos pein sin hacer overkill contra sí exacto yo es un poco también la línea que suelo hacer los banquillos vale y te preguntan también cristian que te parece el jugador el jugador japo que se llama hundilion en el mall además creo que ganó el challenge de este sábado que lleva 4 por archi fien o fifnir y es fan de esta carta tiene un sideline muy big young por side a ver yo no digo nada no digo nada de ese jugador vale pero yo ve esa lista y a mi me produce migrañas y me quiero arrancar los ojos tío porque lleva 2 living end 2 monos 2 avalanches riders o sea lleva 2 costes 4 y 2 costes 5 de sideline llevando 2 monos en la baraja y luego lleva 4 alfins que son doble coste 2 que realmente los bullying de esa baraja tiene que ser horroroso la verdad que sí que parece que se añade bastante instabilidad claro porque si tú te pones a pensarlo una mano comune a la 6 en la que no lleve monos en la que lleve 2 costes 2 para ciclar y tal y dices dios a mi no me gusta personalmente pues además si el young dillian este creo que ganó el challenge ¿no? de este sábado sí 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 yo creo que ha ganado 2 pero vamos que la lista es totalmente lo contrario a lo que yo pienso sobre el living end pero bueno también al final si el peyling tiene buenos enfrentamientos y te sale bien al final vas a ganar también o sea que sí a ver que realmente tampoco implica que la lista sea muy buena el que haya ganado porque creo sinceramente que simplemente es que el living end lo que comentamos en el gp que es que está reposicionada a ver si tú juegas el challenge y te enfrentas a tron o sea a young a lo mejor una ponza en la que le sale de fetch y tal le vas a ganar o sea que al final da un poco igual pero que sí que si buscas estabilidad yo prefiero una lista más parecida a la mía porque al final hay que pensarte bien en el hate y no sé prefiero poder castear mis bichos cuando combate si a mí la verdad que esa idea bueno es que también hablamos que está bien tener un plan B sí mejor pero porque es que si empiezas a meter bichos que por sí solos no hacen nada que encima te matan todo lo posible para no poder jugar esos bichos exacto como por ejemplo el 6-4 que al final es un 6-4 que por sí no lo vas a castear nunca y no sé que también te obliga que tiene que ser rojo su ciclo no sé al final es lo que te digo si le sale bien y tal te gana pero no sé vale pues no sé Cristian ¿quieres comentar algo más? no no la verdad que no o sea yo con el hate que llevabas pensaba pensaba que me ibas a destrozar sí que es verdad que una de las rondas te la he podido ganar medianamente bien pero al final yo creo que que llevas la baraja bastante preparada porque 4 full me 2 sur heel es complicado sí la segunda la segunda nos ha esperado un palizón y no hemos podido hacer nada sí tampoco es de hate no había sur heel y tal es lo que te digo si no te sale el eliminen te tiene que ganar pero de normal la verdad que Jun a día de hoy va preparado o sea entre los full me y los sur heel y luego que tú llevas el rato y el Junsar que eso quieras que no te gana algún game sí yo trato de dar lo que te comenté la lista un poco versátil cartas que puedas meter contra y de rebote pues entran contra el eliminen sí sí y al final es que una de las partidas ya te la gana y ya es lo que te digo que de normal tú cuando estás jugando contra Jun nunca piensas va a llevar un Junsar o va a llevar un Rato Char y quieras que no eso ya además mira en la segunda ronda esta que nos has pegado un palizón sí hemos visto nuestra mano inicial en el G1 todavía es que teníamos descarte y tal y decimos hostia esta se la ganamos pero es que te hemos hecho descarte y te hemos visto mono cascada fulminante garganta y ya no sé lo que era lo demás pero digo uff sí sí o sea cuando sale el eliminen la verdad que también cambia muchísimo porque puedes hacer el ciclo turno 1 tú ya haces turno 2 yo puedo hacer ciclo ciclo y ya te combo de turno 3 sí se nota bastante cuando sale uno cuando sale el otro sí vale bueno pues nada Cristian oye espero que te lo hayas pasado bien sí sí si te lo has pasado bien nosotros nos lo hemos pasado muy bien además hemos aprendido mucho del eliminen que tampoco es un deck que si no lo has jugado hay mucha gente que no sabe jugar contra él o yo creo que todas estas preguntas que ha respondido y tal nos han ayudado a entenderlo más y oye si te animas queda pendiente que hagamos otro stream y como tú juegas muchas barajas de modem podemos jugar otro enfrentamiento vale 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 y así por lo menos me llevo la revancha exacto yo creo que te la mereces yo creo que sí vale vale chicos venga ahora hablamos eh venga placer adiós vale bueno pues cerramos Skype y nada eso ha sido todo por hoy lo vamos a dejar aquí ya llevamos idea de que el próximo día haremos streaming pero no jugaremos Jun vale porque sí que sé que os gusta mucho Jun salió la encuesta votasteis todos Jun estamos altas pero atrás de Jun a mí me gusta mucho Jun a mí me encanta Jun y mira que a Santi que no le gustaba nada a Opsan Jun le gusta pero en así no sé nos apetece probar decks nuevos así que probablemente la semana que viene la idea sería bueno yo sugerí Hollow One que es un deck que nos apetecería jugar en cámara para ver si hacemos algo divertido pero el que no tenemos ni idea es jugar claro bueno eso ya pero bueno vamos a pasarlo bien y el regal de la C y luego no sé tú tienes algún deck más que te gustaría jugar yo por petición de Jaguar jugaría Auras es un deck fácil muy de moda hombre ahora está de moda pero no sé si la gente va a querer querernos jugar Auras a ver hacemos encuesta habrá que hacer encuesta y también si encontrásemos lista de la cuatro colores ágil y esa que viste hostia chaval vi el otro día igual alguno la visteis iba 5-2 y jugó la última ronda el día 1 contra Tortuga contra Owen en el jefe de Fénix sí en el jefe de Fénix de este fin de semana y el que ganaba hacía día 2 y le ganó las cuatro colores ágil y a la tron de Owen y hizo día 2 y Owen eliminó y la vi y me gustó un montón porque llevaba aparte que esos dedichos me gustaban mucho llevaba elfas llevaba jaces y no sé y llevaba las ágil y los gatos pero no he encontrado lista no he encontrado la lista por ningún sitio y las listas que he encontrado de cuatro colores ágil son viejas sin jefe eran antes de que lo desbanearan igual que las elfas y no me parecían muy competitivas y creo que con el jefe parecen bastante mejor oye pues vamos a hacer una petición como tenéis aquí debajo el twitter o mi twitter o el de Santiago si alguno localizáis las listas estas de las cuatro colores que es ágil si nos las podéis enviar por privado o lo que quiera o como queráis así la podemos plantear jugar y nada lo dicho ¿algo más tú que añadís Santi? no vale pues haremos encuesta y la semana que viene jugaremos un mazo nuevo vale venga hasta luego adiós chau y la próxima chau 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 chau